Soy Iván Ferreira, soy escritora, Camo Internet Camo People, una clínica sobre la gente común y llegamos a una conclusión hermosa. Cualquier persona puede cambiar una realidad que la molesta y en Internet no existen cosas originales. Pronto, más novedades, la Facultad Libre llegó para cambiar algún tipo de realidad que nos molesta a los que dejaron de creer.